Hola amigos de Shilusan.com, como han estado aquí de nuevo Alejandro Cifuentes con ustedes trayéndoles este video, estaba un poquito pendiente ya un par de días pero por fin lo tenemos aquí ya listo para ustedes y es el video en el cual les hacemos una pequeña crónica de lo que sucedió el pasado jueves en Bogotá, en el Planetario, donde Electronic Arts y su agencia en Colombia, Red Button, realizaron para gamers gente de la industria y medios especializados en lanzamiento del esperado Star Wars Battlefront, mejor no podía ser el sitio planetario para un juego de guerras espaciales, desde el momento en el que entramos al planetario unas hermosas mujeres con el cosplay de Leia, hacían el registro de aproximadamente 300 personas que estuvieron invitadas a presenciar este lanzamiento de este anticipado juego uno de los juegos más esperados de este año y a la par de con todos estos 300 invitados, había unos cuantos fanáticos que ayudaron o se prestaron para que los asistentes se tomaran muchas fotografías había un Chewbacca por ahí con una máscara muy bonita estaba el emperador Palpatine, teníamos cuatro princesas de ellas hermosísimas también estuvieron algunos coleccionistas, había un mini museo con cosas muy bonitas, ya una vez después de terminado el registro pasamos al domo, donde se hizo una presentación del juego conocimos trailers, supimos el precio, las ediciones que llegan al país y aprovechando que estaban todos concurridos ahí Red Button con el apoyo, con la fuerte presencia de Playstation 4 regalaron una de las espectaculares ediciones limitadas de Playstation 4 de Darth Vader, salimos del domo y vimos una zona de experiencia bastante grande, teníamos aproximadamente 15, 20 consolas, Playstation 4 cada una con dos controles, donde la gente pudo conocer algunos de los mapas del juego se pudieron divertir, eso sí, hubo que esperar unos buenos minutos porque 300 personas haciendo fila fue algo bastante a mí me pareció bastante notorio, chévere que fuera tanta gente pero quizás para algunos la fila fue bastante larga y eso que la gente apenas jugaba 5 o 10 minutos entonces la espera fue un poquito larga, pero creo que al final la recompensa fue bastante buena porque el juego es, por lo que pinta, aún no le he podido echar mano encima por lo que pinta el juego es bastante bueno y obviamente su apartado multiplayer con hasta 40 personas debe ser la locura la gente seguía tomándose fotografías con los cosplayers me parece que se desaprovechó un poquito el tema de las personas que iban representando a algún importante personaje de Star Wars ya que se pudo haber hecho una puesta en escena, una pelea recrear algunas de las escenas clásicas de la película pero bueno, digamos que con el hecho de que acompañaran a los asistentes estuvieran dispuestos a tomarse fotos, se tomaron muchas fotos al final la gente seguía haciendo fila para tomarse fotos con ellos entonces realmente fue una actividad, me pareció una actividad bastante buena lástima que el domo, el domo tal vez pudo aprovecharse un poco más aprovechando la tecnología, quizás ir un poquitico más allá de la muestra de los trailers del juego pero fue un evento agradable hubo también actividades alternas como Asus que también tiene equipos muy poderosos con hardware bastante actualizado esta es la pequeña crónica que teníamos para ustedes de Star Wars Battlefront el lanzamiento en Bogotá, en el planetario, la semana pasada si ustedes asistieron, cuéntenos qué tal les pareció les gustó o no les gustó les gustaría tener la consola Playstation 4 de Darth Vader está dentro de sus planes, será su regalo navidad los invito a dejar estos comentarios en el canal amigos no olviden suscribirse, compartirlo con sus amigos en redes sociales no hay nada más bacano que conversar aquí en redes sociales con ustedes les habló Alejandro Cifuentes una vez en esta pequeña crónica de lanzamiento de Star Wars Battlefront